Esto es Inglés Sin Barreras con Norberto Torres. Número One. I want a whole dog. Quiero aguantar el perro. Número Two. You're the winner. Tú eres la salchicha. Número Tres. Look at the butterfly. Mira la mantequilla volando. Número Four. I want a pineapple. Quiero una manzana de pino. Número Phoebe. I love the beach. Yo amo a la perra. Número Sex. I want a sandwich. Quiero una bruja de arena. Número Seven. I want an apple pie. Quiero un papi de manzana. Número Eight. I got an ipod. Yo tengo hipo. Número Nine. Look at the donkey. Mira el señor llave. And finally, Número Ten. My car is a Ford Taurus. Mi carro es un toro en cuatro. Goodbye.